¿Cuáles son tus mangas favoritos? La poca variedad de historias buenas y profundas y que ahora salen, más de historias simples y repetitivas como por ejemplo del típico grupo escolar que no hace literalmente nada en la serie. Pues eso más que nada es por el conformismo de los japoneses, que compran lo primero que se ve bonito, entre comillas, y pues como a las empresas saben que no hay que esforzarse tanto en una historia buena, con solo tenga tetas, culos, harem, moe y personajes beta, va a ser un puto éxito, de que está en crisis para mi punto de vista es que si, en cada temporada salen muy pocos animes que sean algo interesantes, o cuando tiene una idea más o menos buena, no la saben aprovechar cayendo en lo mismo de siempre. Pero como dije todo es por conformismo de público al no exigir calidad. ¿El anime más raro que has visto? Harakawa Undebricks, un anime que no tiene sentido, pero aún así a pesar de ser raro es divertido. Albedoc pregunta. ¿Cue animes películas ovas esperas para este nuevo año? De animes ya los mencioné en el pasado vídeo, pero en cuanto pelis y ovas. Serían la película de Samurai X Arco de Kioto, la Saiko Paz y la de Gonter Gonter, esperando que esta vez sean mejor que la anterior. ¿Cuáles youtubers ves y recomiendas? ¿Youtubers, son muy pocos de los cuales sigo sus vídeos, que serían Luisito Rey, que se me hace gracioso y Makalakesh del cual me gusta mucho el humor negro que maneja, esos serían mis favoritos. En cuanto a los de anime solo serían Milanesa y Kijose, del cual me gusta mucho el estilo que maneja para hacer sus vídeos, así como su objetividad a comparación de cierto pendejo, que abunda en internet. ¿Cuáles opinas de Naruto en la actualidad? Anime y manga. El anime le dije adiós desde la saga de Pain, pero por lo que he medio visto sigue siendo la misma mierda de argumento con relleno, y el manga ya dije que opino de él. Mar Díaz Guzmán pregunta. ¿Qué animes de acción te gustaron? Cowboy Bebop, Trigun, Shaman King, Hintama, Okuto no Ken, Blood Plus, entre algunos de los ya mencionados anteriormente. Animes cortos que me recomiendas. Anogana, Btoom, Tokio Magnitud 8.0, Spiceawolf, Durada, Bacano y Vic. ¿En qué estado de México vives? Vivo entre las orillas del estado de México y del Distrito Federal. ¿Te gusta leer? Pues un poco, regularmente lo que más leo son mangas, y de vez en cuando algún libro que medio me interese, pero no por internet ya que últimamente me quedo dormido leyendo en la computadora, es más cómodo en formato físico. Shizaya Dauter pregunta. ¿Juegas videojuegos? ¿Si es así que géneros te gustan? Como dije no mucho, pero de los que a veces juego serían los de aventura y acción. ¿Anime que te haya hecho llorar? El único ha sido Clan Adapter Story. ¿Escena desagradable que hayas visto en algún anime o película? ¿Escenas desagradables el 85% de las películas mexicanas que son una reverendísima mierda? Nisi Uzumaki pregunta. Los animes que te hayan quitado el sueño solo para verlos. Harakawa on the Bricks, Chulibyo, Kuroko no Basket, Mikami la cazafantasmas, The Ad Note y Eyesil 21. ¿Qué momentos viste en un anime barra manga y quedaste con una cara de WTF? Cuando Hintoki encuentra a la vieja Otose medio muerta en el cementerio, cuando Winry descubre quién mató a sus padres, cuando padre hace el círculo de transmutación y parece que todo se va al carajo, el juego de básquetbol entre Kise y Aomine de Kuroko, cuando Mustang quema hasta la muerte a Lust, así como varias muertes de anime, la cuales han quedado de puta madre. ¿Qué opinas de los Kokulibber? Que cada vez que sacan una ova, película o cualquier cosa de la franquicia de Dragon Ball, siempre arman una pendeja polémica. Son unos pendejos que aún no han podido superar su nostalgia, por lo general es mejor alejarse de ellos, por una fuerte confiable según escuche cuando se estaba doblando la primera temporada de Dragon Ball Z Kai, con las voces cambiadas bajo la dirección de Irwin Dayan, escuche que a Dayan varios fans de Dragon Ball le mandaron cartas intimidatorias, así como una presión sobre el trabajo, por lo cual dejó el proyecto e incluso no participó en la película, eso según escuche, hará que vean lo peligrosos que son estas subespecies. ¿Qué piensas de los que se creen filosóficos o intelectuales por sólo ver animes de temática compleja y trata de idiotas a los que les gustan el shonen u otra categoría ajena a sus gustos? ¿Qué son imbéciles? Como si ver animes complejos como esos te volviera más interesante, de seguro son los típicos pendejos que sólo repiten lo que los personajes dicen, ya que dudo que sepan el significado de esas palabras complicadas. Animes que empezarán bien a los 13 capítulos y se fue al carajo del 14 al 26. Oreimo, la cual no era tan mala, pero en su segunda temporada Yoba se fue al quinto carajo, Sao de por si su primera parte fue mala, la segunda fue Sofnifera, un manga llamado Kimi no Hirumachi lo mismo, Fate Steinike, tuvo muchos capítulos aburridísimos, Medaka voz como a la mitad, Code Breaker, los últimos capítulos de la primera temporada de Magi, pero no por ser malos sino por las pendejadas del estudio, Golden Time, 10 capítulos fueron suficientes de esa tortura. Del 1 al 4 cual te gustó más de las series de Fate, Fate Zero, FSN, Carnaval Fantasme y Fate Kaleid Prisma Ilia. Te las digo en este orden de peor a mejor, Kaleid Prisma Ilia, Fate Steinike, Carnaval Fantasme, Unlimited Bloody Works y Fate Zero. ¿Qué te gustó de Fate Zero? Más que nada los personajes, Masters y Serbains, quienes tienen personalidad y carisma en su mayoría, así como sus batallas las cuales aquí si son la hostia, aunque quede inconforme con la pelea de Saber y Berserker, la historia fluye bien, divaga un poco, pero avanza, conectando muy bien el final con lo que vendría a ser Fate Steinike, y como no su animación y banda sonora la cual es de puta madre. Bandas de hota rock favoritas. Asia Kung Fu Generation, Does, Spier, Lark and Ciel, The Sketchbook, entre otras pequeñas bandas que aunque no las sigo mucho tiene una que otra canción buena. ¿Cuál es peor Mira y Niki o Sao? Ambos están en un nivel de mediocridad muy similar, aunque creo que la peor es Mira y Niki. ¿Qué animes te han dado ganas de viajar a Japón y darle una patada en la entrepierna a los creadores? Amashima, creo que sería el principal, Tite Kubo, Kisiputo, al creador de Sao y el de Oreimo, también, porque no un intento terrorista contra Estudio Arms, para impedir que adapten el manga de Kiwaguro, también a Estudio Gonzo y JC Staff, secuestrar a Bagashi y ponerlo a trabajar jornadas completas con una hora de descanso, para que ya termine de una vez su puto manga. ¿Cuál ha sido el anime más viejo que has visto y el más reciente? Pues el más viejo estaría Sandy Berry y la abejita Occhi de más recientes Little Boosters Refrain. ¿Qué opinas de mí? ¿Eres un buen usuario y loquendero de esta página, concordamos en muchas cosas, otras no tanto, XD, pero te considero un buen camarada de Youtube, me he visto algunos de tus vídeos, como los de las secuelas de anime para este año, las razones para no considerarse Otaku, y la ova de Hintama, la cual ni tenía ni puta idea que existiera XD, Fernando David Ayala Velasco pregunta. ¿Conoces o has visto el anime de Detective Conan y qué te parece? Si lo he visto pero fue hace mucho, aunque solo los capítulos en latino que sacaron para esta región, me gustaba, la forma de que Conan hacía para descifrar los casos y te ponía a pensar y especular la posible solución, me lo quiero retomar pero son más de 500 capítulos, por lo que la veo muy difícil. Miyaka Inomoto pregunta. ¿Qué chica de anime la consideras adorable? Pues varias pero por alguna extraña y enferma razón Adoro Ahakua, de Kami no Mishiru Sekai. ¿Me recomendarías un anime x3? Confío en tu opinión mis géneros favoritos son acción, comedia, shouho, shonen y romance. Pues algunos de los que ya mencioné antes, de romance de recuerde, Loveli Complex, Fumosu, Mi Primer Amor, Kimi Nozo, y uno de mis consentidos al cual ya también pronto le haré un vídeo que es, Kami no Mishiru Sekai. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado? Un día en mis primeros días de secundaria tenía muchas ganas de orinar y por inercia entré al primer baño que vi, el cual obviamente era el de mujeres, me di cuenta un minuto después, pero si tenía mucha vergüenza de salir, lo gracioso es que dos días antes había visto el capítulo del manual de Ned, donde Ned se mete al baño de chicas xddb, mejor espere a que no hubiera nadie y salí corriendo como rayo de ahí, y por suerte nadie me vio, sin duda una experiencia algo desagradable y ahora no importa la situación siempre miro los letreros. 5 ¿Cuál es el anime más pervertido que has visto xd? En especifico son 3, Kisakis me vi los primeros 5 capítulos y lo deje, seí con Noku a ser una mamada literal y no literal, y el de Yogusa no Sora, ese solo fue de puro morbo así que no me quejaré. Los Vaqueros Animax pregunta. ¿Te gusta Yujiro 5DS? No la vi toda, me vi como unos 15 capítulos se me hizo normal, pero sin duda me gustó más que Yujiro GX. ¿Cuál es tu chica anime favorita? Tengo varias por lo cual aún no podría dar aún un veredicto, de las que estarían serían, Machi de Hunter x Hunter, Hakua, El Shichiro de Kami no Mishiru Sekai, Nico Robin de One Piece, Ayase de Kimi Nozo, Himeko de Sked Dance, Tomoyo Ikkyou de Klanad, Cristina de Steins Gate, Gurugaya de Little Boosters, Rin de Fate, entre otras. Sombra Pérez pregunta. ¿Cuántos animes viste en el 2013? No los he contado pero deben ser alrededor de unos 30. Fervotaku82 pregunta. ¿Qué opinas de Gankan Rompa de Animation? Aún no lo he visto. Película que consideré sobrevalorada. Pues para mí sería la del Titanic, la cual tiene romance, y es trágica pero no se me hace tan buena, de hecho me aburrió más de la mitad de esta, así como las películas de Avatar y la del Hombre Araña 3, la cual lo único interesante para mí fue la parte donde Peter Parker se vuelve malote. ¿Tu animación occidental de la actualidad que te guste? Hora de aventura y un show más, ya que son las únicas que conozco actualmente, agregando que no tengo cable. Superanime Japan pregunta. ¿Cuál versión te gusta, Fullmetal Alchemist o Fullmetal Alchemist Broteroa? La segunda como había dicho antes, la primera versión de Fullmetal me aburrió y solo la vi hasta el capítulo 25. ¿Qué opinas de Debraker y el New Waves? Aún no los he visto. ¿Cuáles son las mejores peleas y las peores que has visto en un anime? Mejor es la de Lucy contra Luffy, Netero contra Meruem, Kenichi contra Shou y Koukin, Josep contra Karts, Rockly contra Gaara, Hintoki contra Oboro y Gosen, Kurama contra Karasu, Kurapika contra Ubok, Kenshin contra Souhiro, Gajime Saito y Makoto Shishio, Regalius contra Radamantis, Albacica contra Minos, Lin, Lanfan, y el Abuelo contra Branley, Goku contra Piccolo, de las peores, la de Natsu contra Hades, Zankrouk, Zero, Rogue del futuro. Erza contra Minerva y Azuma. Entre otras, la de Naputo contra Pein, contra la entre comillas pelea contra Obito, la de Ichigo contra Aizen y Ulquierra, la de Jon, de Krono Cruzade en el anime, así como la de Freezer de Dragon Ball Z. ¿Cuántos animes has finalizado? No tengo ni puta idea, pero debo estar alrededor de los 100 mínimo. ¿Qué opinas de The Guy Man, Rosen Maiden, Kekai si es Kibbit? The Guy Man me aburrió así que no lo continúe, Rosen Maiden solo vi su primera temporada, no se me hizo tan mierda como creía, está bien para pasar el rato, y las otras dos no las he visto. ¿Cómo sería el final del manga de Kenichi? Me imagino un final feliz, con Kenichi como el maestro del río Zanpaku, casado con Miu y un par de hijos que seguirán su legado o algo así, es lo que me imagino en lo que acabará. Camiluz pregunta. ¿Qué opinas de Rouni Kenshin? ¿Y la critica que le dedique? Es un muy buen anime barra manga con una historia basada en el Japón antiguo de samuráis contada de una buena manera, tiene un muy buen elenco de personajes que van creciendo conforme avanza la historia, buenos antagonistas destacando unos más que otros, peleas buenas a base de estrategia y no aventarse a lo pendejo, en resumidas una buena historia que perdurará para siempre, en tu crítica fue muy completa, tocaste bien cada punto, se nota el empeño que le pusiste, aunque agregaría que el último capítulo del manga de Samurai X le hubieran dedicado mínimo 45 páginas en vez de 15. ¿Qué opinas de Brinil Dream The Darkness? ¿Y la critica que le dedique? Está muy bueno, tiene muchos parecidos con su anterior obra, pero como dijiste corrigió sus errores, el prota es chingón destaca mucho por su inteligencia, aunque Neko aún no ha sido desarrollada, siendo superada por la loquilla de Kasumi, este manga puede convertirse en una gran obra, si se sigue manteniendo la historia a como va, lo que jode es que solo en español está hasta el 54 y en japonés ya van casi en el 90, espero y salga alguna versión en inglés. Pero en si tu crítica fue buena, aunque creo debiste hablar también de las otras chicas, pero te entiendo por lo de la duración del vídeo. ¿Cuáles son los usuarios que más te gustan sus vídeos? Si te refieres a loquenderos, y no loquenderos, pues en mi canal están mis recomendados, aunque hay otros que no los he puesto, ya que se me olvida xddd. Carnal SSS Carvajal Ruiz pregunta. ¿Cómo te pareció la tercera temporada de Kami no Mizoshiru Sekai? Pues cayendo de regular a mal, muy a pesar de que se jodieron casi 100 capítulos del manga, de las cuales varias rucas importan poco, se saltaron dos rucas importantísimas como la de Yui y la chica muñeca, la cual son clave dando un patético resumen de las conquistas así que si no has leído el manga, no vas a entender varias cosas. Hubieran sacado unas ovas como con Tenry. Además de comprimir toda una saga larguísima en unos míseros 12 capítulos, le quitaron muchas cosas importantes, además de comedia, el desarrollo de personajes y muchas más etc., lo cual si hubiera sido una adaptación de 24 capítulos a lo mejor sale más decente, pero admito que por lo menos adaptaron decentemente la ruta de Chihiro y Ayumi, así como los dos últimos capítulos. ¿Y cómo te pareció la primera, segunda temporada y el manga? La primera y segunda son buenas son muy fieles, al trabajo original contando con una animación decente y una banda sonora muy armoniosa, el manga es bueno, están mejor marcadas las personalidades de los personajes, así como su comedia, donde obviamente el arco de las diosas hizo que este manga fuera más serio, en cambio en esta actual saga, está algo pesada, hay varios sucesos que creo yo se pudieron haber contando más rápido y creo que ya incluso se pudo acabar esta saga, igual habrá falta esperar el resultado de esta, lo cual también le puede jugar en contra. ¿Cómo te pareció las dos temporadas de Suzumiya arruinó Jutsu? Un anime infumable, donde la idea de la historia no es mala, pero no la supieron utilizar, como los personajes en especial la prota, con una personalidad de hija de su puta madre, que no le deseo a nadie encontrarse a alguien como ella, y eso solo la primera temporada, la segunda no hace falta mucho decir ya que sabemos lo que es. ¿Y cómo te pareció la película de Suzumiya arruinó Shoushitsu? Tire a la basura las dos temporadas del anime y me quedo con la película, la diferencia es que la película es interesantísima, nos quitan a Haruhi, lo cual ya es un gran avance, por fin sabemos más cosas que no nos dijeron en el anime, por decir que en varias partes estaba a la expectativa de que iba a suceder, teniendo una muy buena animación, sin duda lo mejor de esta franquicia. Diane Rivera pregunta. ¿La pelea más decepcionante de Naruto? La de Itachi contra el Emo Vengador. ¿Tu saga o arco favorito de Hojo's Bizarre Adventure? Solo me he visto las dos primeras, quería leerme el manga, pero le voy a hacer fiel a Davies Producción, por lo cual me esperaré, pero de las dos que se animaron, sin duda la segunda es mi favorita e hizo que me tatuara en mi pecho el nombre de Joseph Joestar. ¿Qué opinas del manga de Ansatsu Kiositsu, ¿me lo recomiendas? Pues lo estoy medio leyendo, apenas llevo unos 15 capítulos, está algo interesante, aunque se enfoca más en comedia, no sé si lo pueda recomendar, pero igual checal o a lo mejor te gusta. Alex Buns 1990 pregunta. ¿Para cuando piensas sacar un top 10 de tus mejores caricaturas de todos los tiempos? Pues estoy en ello, el audio lo tengo como en un 30%, pero de que lo sacaré para este año es seguro. Axley Buddy pregunta. ¿Te gusta el género romance en el anime? ¿De ser así cuáles son tus animes favoritos de dicho género? Si me gusta auke es difícil buscar un anime romance que no sea tan empalagoso obtenga una historia o personajes insoportables. De algunos que recuerdo que me gustan, son Loveli Complex, Mi Primer Amor, auke algo telenovelero, Kimi Danozomo, Tonari no Kaigutsu Kun, Klanath, Maison y Koku, que son de los que recuerdo que más me gustaron. ¿Cuál considerarás es el anime más sobrevalorado? Sword Art Online. Jovani Martínez pregunta. ¿Crees que Naruto Shippuden termine este año? Lo dudo le doy para el 2015 o 2016. ¿Qué anime quisieras ver doblado al español latino? ¿Cuáles son tus 10 anime barra marcas favoritos de todos los tiempos? Pues no te podría decir con exactitud, ya que si tengo una lista, pero sería difícil aún dar un orden, pero en animes de los que estarían seguro serían, Steins Gate, Hintama, Blood Mass, Hunter x Hunter, Yu Yuakusho, Full Metal Alchemist Brotheror, Klamath, Psycho Pass, Samurai X, Fe y Zero, The Arnote, Angel Reads, en cuanto a mangas ya mencioné algunos de ellos. ¿Algún momento emotivo, épico, WTF del anime manga que quieras compartir? Emotivo la reconciliación de Okazaki y Ushio, épico cuando Yosef Yostar manda a la mierda a Kars hacia el espacio, mientras que Yosef cae épicamente desde la atmósfera hacia el mar, un WTF, fue uno reciente con la adaptación del anime a Kurodana, del cual ya hace tiempo había leído el manga, aunque no sabía que tenía ya una adaptación anime, lo cual quede paralizado por varios minutos por la animación en rotoscopu, creo que se llama así, el cual es diferente y no tengo nada contra ese estilo, pero si me saco de onda ahí. Incluso varia de las expresiones me dieron escalofríos XDD. ¿Crees que si Akiba Kei le hace una reseña a Saikano hable bonito de esa cagada? XDD. Ya me lo imagino que da algo como que esta obra refleja lo que es un verdadero amor en tiempos de guerras, con personajes originales, carismáticos, con un gran trasfondo y desarrollo de la historia, con una gran narrativa, excelente final que no deja cabos sueltos, con una animación de puta madre para esos años por parte de uno de los mejores estudios de todos los tiempos, como es Golzo, XDXDXDXDXD, Dios mío no quiero imaginarme una reseña a Sao, Zero no Tsukaima, una crítica a las bestias del shonen, cuando Akiba Kei deje de lamerle los zapatos a todos los animes, habrá fiesta en mi casa, juegos de azar y mujerzuelas. ¿Qué opinas del polémico Gotamote? La vi y no se me hizo la gran cosa, es la clásica chica otaku con problemas de personalidad, la cual la gente se identifica con la chica por tener o haber tenido algún problema así, lo malo es que siempre es lo mismo, de antemano ya sabes que le va a salir algo malo a la chica, volviendo la monótona y repetitiva, y me leí el maga y es lo mismo, más de 50 capítulos y no hay avance sigue estancada en lo mismo, lo único bueno que me gustó fue el opening, el cual no tiene nada que ver con la serie, pero estaba bueno. Lees Berserk, si es así me gustaría saber tu opinión de ese manga y en caso que hayas visto su anime. No lo he visto, lo tengo en mi lista de ver, aunque como no me da tiempo, ya que estoy leyendo otros marcas no será pronto, aunque me dicen que la adaptación anime es una mierda. Adry Terk pregunta. ¿Cuáles son para ti el anime que viste con más clichés? Fairy Time, Katekyo y Marebon y el 80% de los animes de comedia escolar, principalmente B, J.C. Staff. ¿Cómo te pareció la película de Stance? ¿Gate? Se me hizo entretenida, no era tanto lo que esperaba, le quitaron mucho lo que fue la historia de Stance Gate, con lo de la desaparición de Okade, la cual no la supieron explicar muy bien, acabándola en 5 minutos, para darnos un final feliz algo forzado, quizás si hubiera tenido por lo menos media hora más la película habría acabado mejor siendo más convincente, no puedo decir que se me hizo del todo mala, igual se puede tomar como historia independiente, como fue la ova, aunque eso si ver a Cristina borracha fue de lo mejor. Sin nada de ser fanboy para ti, ¿quién ganaría una batalla a muerte entre Eren contra Kirito? Kirito es Gad y sube, él puede hacer cualquier cosa, incluso matar titanes. Luke Emperador pregunta, ¿Cuáles son tus películas favoritas de antes del 2000? Karate Kid, Space Jam, Los Cazafantasmas, Terminator, El Camino Hacia el Dorado, El Gigante de Hierro, Rey León, Toy Story, Beethoven, Mujer Bonita, La Vida es Bella, Nuestra Pandilla, La Cura, entre otras que no recuerdo. ¿Qué opinas del género del J-Pop? Pues no me llama mucho la atención, pero tiene algunas canciones que me gustan. ¿Qué piensas de la situación actual de México? Muy mala, pero esta no pasaría si el pueblo se uniera y sacara a la mafia de la política, pero no les interesa que se haya privatizado el petróleo, la educación, el trabajo, la subida de impuestos. No, ellos prefieren quedarse mejor viendo sus telenovelas y fútbol, siendo manipulados por alguien aún más pendejo que ellos, en si no le veo un futuro nada agradable al país, por eso recomiendo que estudien chingón, una buena carrera y piense en salir a probar futuro en otro país, y no precisamente Estados Unidos hay muchas mejores opciones. ¿Canciones que te hagan sentir nostálgico? Varias canciones de Juanes, como A Dios le pido, La Ley, With a Little Help from My Friends de los Años Maravillosos, Los Redology Papers, Las Canciones del Rey León, El tema de los Guardianes del Universo de Saint Seiya, junto con el opening de Digimon y Pokémon. ¿Lugares que quieras visitar? Mejor dicho serían países para mí, como Canadá, Chile, Uruguay, España, Japón y Australia, en la cual tengo una lista muy larga de lugares por visitar en estos países en especial en Canadá y Japón. ¿Cuál es tu mamífero, pez, ave favoritos? El tigre, el perro, delfín y el águila. ¿Canciones que se te hacen ridículas pero aún te encantan? Pues no me encantan tanto, pero son pegajosas como, La Bomba, Asereje de las Ketchup, La Mesa que más aplauda, Gangnam Style y La Macarena. Pedro Conde pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Magi de la Virint of Magic? Y asimismo, opinión sobre esta historia. Personaje favorito Alibaba Saluja, es una buena historia, se ha sabido llevar bien hasta el momento, tiene un buen elenco de personajes, buen carisma y desarrollo de la mayoría, así como van aprendiendo a mejorar su habilidad de Digimon. Aunque admito que no va al ritmo que muchos desearíamos, donde divagan mucho y alentan la historia como fue en la última saga a la cual estuvo pesada, pero aún así ahí va poco a poco, esperemos que avance más rápido. ¿Peor estudio de animación, a tu criterio? Pues hay varios, JC Staff, ni que se diga por qué está aquí, Gonzo, que la caga cada vez que adapta un manga o mejor dicho la caga siempre, ARMS, la puta que los recontrapario, Pierrotito y Animación. ¿Pixar o Graham Works? Pixar. Axel Castro pregunta. ¿Qué opinas de la televisión hoy día? Pues eso depende del país de cada uno, pero aquí en México es una reverendísima mierda, solo ver un programa de pendejiza o dvapesta te causa un derrame cerebral, porque crees que hay tanta gente ignorante en México, pero en si no hay nada bueno, aunque por lo que escuche en otros países de América Latina corren una suerte algo similar. Actores de doblaje favoritos. Rocío Garcel, Luis Daniel Ramírez, Liliana Barba, Alfonso Obregón, René García, Irwin Dayan, Pati Acevedo, Cristina Hernández, Enzo Fortuny, Carlos II, Humberto Vélez, María Fernanda Morales y Chucho Barrero son algunos de los que más me agrada su trabajo, por ahí tengo un vídeo de mis actores de doblaje favorito, por si quieren checarlo. ¿Qué opinas de Skull Rumple? Es un anime muy divertido, las boludeces, de los personajes en especial el protagonista son de lo mejor, destacando bien a la mayoría de sus personajes, claro cada uno muy a su modo, recomiendo el manga para el que no sabía que tenía uno. ¿Mirarías algunos de mis vídeos recién empiezo como loquendero? Sí, mientras no sean parodías loquenderás o alfas o algo similar, solo avísame cuando supas uno de tus vídeos para checarlos. The Exorcist 1995 De las pelis de los shonens más populares que han salido recientemente, ¿qué opinas de todas ellas? La de Dragon Ball solo fue para pasar el rato, en si no esperaba mucho, con las cagadas que se habían lanzado en años pasados, ni buena ni mala solo para cagarte de las pendejadas de los personajes. La de Firey File no la vi, no me llamó la atención y con tu reseña hardcore me di cuenta de que no me perdí de nada, la Hunter Hunter me pareció a esas películas mierdas de Naputo y Bleach, me aburrió, esperaba ver al putísimo amo de Kurapika partiendo culos, mostrando su pasado, pero miren al final lo que tuvimos. De Bleach, ya no me he visto nada después de la tercera película, la cual supuestamente estaba centrada en Rukia, la cual fue una mierda. Y de Naputo la última que vi fue la de vínculos Marikayao y de Naruto y Sasuke, la cual nada interesante, quería animarme a ver una reciente que salió, pero por ahí una fuente confiable me dijo que no es tan buena como se ve en los trailers, de One Piece, no me he visto la film Z, debido a que cuando recién salió en internet, los subtítulos parecían traducidos con Gowle, donde estuve esperando una semana, me aburrí, y mejor decidí ir a ver algo de porno asiático, y hasta la fecha ni me acordaba hasta que me lo preguntaste, quizás luego la vea. ¿Cuál fanservice te parece más desagradable? ¿El de mujeres desnudas o el de tipo sobrepower? El de mujeres desnudas, lo cual supuestamente debería excitarme, pero es lo contrario y no es porque yo sea maricón, si no es la forma tan patética que lo introducen. Pregunta típica pero, ¿qué opinas de mí y mis vídeos? ¿Eres un buen loquendero o tienes un estilo muy bueno para hacer tus vídeos crítica, mezclando muy bien la comedia, donde te ganaste mi respeto con tus vídeos a Fairy Tail, los cuales están muy bien argumentados, así como el de Gary Su, en si me gusta mucho la forma en que haces tus vídeos. ¿Algún manga que creas merece tener una adaptación a anime? Me hubiera gustado una adaptación de Battle Royale, aunque era muy difícil por el contenido de violencia, aunque quisiera remakes, de las aventuras de Fly, el Fendly, Chrono Crusade, Reymaster y los Kambas. Y última. De las tres revistas de mangas shonen más populares de Japón, ¿cuál crees que es la mejor? En el pasado y actualmente o sea la Sunday, Magazine y la Hump. Pues de las tres para mi gusto personal es la Sunday de Shogokukan, en la cual de una larga lista de trabajos, la mayoría si no de mis favoritos me agradan como son las obras de varios autores como Rumiko Takahashi, entre otros títulos más títulos. También de otros que no he leído pero tienen su respectiva fama como Detective Conan, y Tunti Centuri Boy y esa excepción de Saikano que es mierda, pero en sí creo que en esa revista son trabajos con títulos algo sencillones en esencia pero mejor trabajados, Magazine de Kodasa, no conozco tantos trabajos pero la mayoría me la sudaron como Fire y Mierda, Kimi Noirumachi, Code Breaker, Tsubasa, Lobina, del cual los únicos que recuerdo que me gustaron son Reymaster y Skull Rumble, donde por lo que veo la revista le da más libertad a sus mangakas de hacer pendejadas, lo cual se puede ver en varias de esta con el fanservice. De la Hump, conozco más trabajos de renombre, mi opinión es dividida, por lo que veo es más diverso su contenido, teniendo tanto títulos buenos como malos, aunque pienso que los de la Hump son más ambiciosos, estrictos y algo serios que las otras revistas. Shenoubius pregunta. Si has visualizado Sitcho Paz, ¿Qui piensas de su primera temporada, así como el anuncio de su continuación y una película? Me gustó mucho, tiene un buen elenco de personajes, aunque tuve varios problemas para entender varias cosas, me estuve reviendo dos veces los capítulos para entenderla, me gustó el mundo futurista, el cual puedes ir a la cárcel e incluso matarte si comienza a crecer tu mente criminal, un antagonista jodedor que se mira tranquilo, pero no se anda con pendejadas, la primera temporada dejo varias incógnitas, pero como se anuncio esta nueva temporada espero y no deje cabos sueltos, solo espero y sea mucho mejor así como su película. ¿Cómics preferidos de procedencia occidental? Me gustan los del Hombre Araña y los Hombres X. ¿Posees discos de música o vinilos originales? Solo 3 1 de Juanes, Rayleigh y Linkin Park, de películas solo la trilogía de Toy Story, Bichos y el Hombre Araña. Mejores organizaciones grupos antagónicos del anime manga, según Teu. La Araña de Hunter Hunter, el Jupon Hatana de Samurai X, otros grupos que se me hacían buenos son el CP9 de One Piece, y la Pandilla de Barba Negra y los Amúculos de Full Metal. ¿Cuál es el futuro que le ves a la animación y a las historietas en general? Pues la animación siempre va mejorando, pero en referencia en títulos de anime va cayendo mucho en la monotomía, en cuanto occidentales que he visto hay varias que son simples pero tiene una esencia agradable al público, y poco a poco van ganando su audiencia, aunque como dije no me he visto muchos de estos, de cómics americanos desconozco muchas cosas, así que me reservo para no cagarla, del manga, es más variado, solo que nosotros en esta parte del mundo no estamos al pendiente de todos los títulos que sacan en Japón, pero puede y tenga futuro si es que el público japonés, deja el conformismo. Opinión de los géneros Cyberpunk, Steampunk, Space Opera y Tetsch Noir, Cyberpunk me encantan esos tipos de títulos, de ciencia ficción futurista, distopías, donde muchas de ellas tocan temas muy cercanos a nuestra realidad, Steampunk mi puta idea de que existiera ese género, aunque me he visto Full Metal que entraría en esa categoría, de las otras no recuerdo, aunque la de Space, creo que tiene que ver con el espacio. Cualidades que consideras esenciales en cualquier personaje para ser considerado, como mínimo, como, bueno. Primero que nada personalidad eso es lo más fundamental, tener algún objetivo sin llegar a ser un idealista de mierda. ¿Destino que le auguras a la humanidad? Pues con las pendejadas que veo en las noticias que hacen hoy en día no solo en México sino en otras partes del mundo, me imagino algo así como lo es en la película Akira. ¿Primeras impresiones con respecto a mi persona? Pues creo que es la primera vez que veo algún comentario en alguno de mis vídeos, por eso no puedo sacar una conclusión tuya en este momento, espero podamos interactuar más en el futuro, para conocerte mejor, pero en si tus preguntas son interesantes xD. Empachi pregunta. ¿Qué piensas de Dragon Ball en la actualidad y si crees que la Toei debería olvidarse de Dragon Ball y pasar a algo nuevo? Mientras Dragon Ball venda, la seguirán exprimiendo, como se vio en la pasada película, le fue bien, así que de alguna forma se seguirá masacrando a esa franquicia y en que pienso de la serie hoy en día, que solo es una obra que no importa lo que se haga con ella la gente la comprara. ¿Cómo crees que será la nueva generación de anime shonens después de que termine la actual? No tengo ni idea, pero probablemente seguirán algún patrón de las anteriores, variando algunas cosas para hacer la llamativa al público. ¿Cómo quisieras que fuera la nueva generación de shonens de pelea en cuanto a capítulos trama e historia? Pues una historia llamativa, salir un poco de los estándares que tienen muchas obras, dar un desarrollo bueno a cada uno de sus personajes, así como darle una personalidad, historias que no sean predecibles, dando giros inesperados que al lector, le cause una impresión de seguir viendo la historia, entre más que podría agregar pero como dije estoy resumiendo varias preguntas. ¿Qué piensas de Saint Seiya Omega en general? Solo me he visto los primeros 10 capítulos, y aún no he querido continuarla, ya que tengo animes más interesantes que ver, xddd. ¿Qué opinas del nuevo anime de Sailor Monde que esta vez será basado en el manga 100% sin relleno? He tenido curiosidad de leer el manga, pero como no me gusta el dibujo de Naoko Takeuchi lo he evitado por un tiempo, quizás cuando se estrene su nuevo anime le eche un vistazo a ver si está tan bueno como dicen sus fans. ¿Cómo crees que vaya a terminar Bleach? Pues con un chingo de incoherencias y contradicciones, todos los capitanes violados por el villano final e Ichigo sacando un nuevo poder y ganando de forma épica como siempre o alguna mierda de esas, que ya hace mucho le perdí el hilo a la historia. Del 1 al 10 ¿Cómo calificarías al anime de Tsubasa? Reservó Irchronicles. Me aburrió como no tienes idea, no pude ni siquiera acabar los primeros 20 episodios y eso que me force en ver varios de ellos, de calificación le daría un 3. ¿Crees que los autores de manga se estén viendo vacíos de ideas para el argumento de un manga? Pues probablemente una gran parte usa lo mismo de obras anteriores solo haciendo detallitos y por alguna razón jalan gente, pero como dije creo que si hay buenas obras pero hay que buscar bien entre tanta mierda. Y por último. En tu vídeo de clichés en el anime mencionaste algo importante de que en el anime no haya gordos o flacos en el anime pero también no hay personajes de color y mi pregunta es, ¿será que los jacos serán racistas? ¿O no lo hacen por miedo a represarias por parte de los norteamericanos? Yo creo que a los jacos, les importa poco los gringos, si he visto varios personajes de color, aunque no sean esencialmente los protagonistas, pues no sé si sea racismo del todo, creo que no llama tanto la atención del público, a comparación de una persona blanca de ojos azules. Raimei Mierumitsuo pregunta, ¿Cómo fue que te interesó hacer reseñas de animes? Pues nada más de dar mi opinión de gusto o disgusto de algún anime y como todos lo hacían, pues yo solo quería ser popular xdddd. ¿Cómo te preparas para hacerlas? Pues es de lo más raro posible, regularmente es una lluvia de ideas, ya sea buenas o malas cuando estoy viendo un anime y manga, tengo una libreta y coloco algunos puntos, ya después lo paso al texta low, así en desorden y a medio lo intento armar todo para que no se oiga tan mierda, ya que a mi no me sale el contenido de principio a fin, sino que empiezo por partes e intento hacerlo lo más coherentemente posible, lo cual para mi es lo más difícil poder armar bien el texto, donde cambio cosas de último minuto ya que no me convence y la he cagado en muchas ocasiones, pero intento ser lo más objetivo posible, sin llegar a lamerle los zapatos a algo. ¿Cuál es tu opinión personal hacia los animes de Echi y Gore? No son de mi interés, el Echi solo es para mostrar tías calentonas postrando las bragas al pendejo protagonista, si quisiera ver eso, mejor iría a ver un hentai, de Gore no me da miedo la sangre en anime ni manga, lo malo es que usualmente solo se utiliza para hacer de entre comillas la serie más madura, además de sus putos fanboys, se creen los muy malotes por ver sangre y tripas, pobres pendejos me gustaría verlos así en la vida real a ver si tan malotes. Rejadpoloord, pregunta. ¿Te gustó un personaje de anime o manga que la mayoría de personas odien? Hayase de quiminoso, muchos la tachan de zorra y mala amiga, cuando en sí ella solo siguió con sus sentimientos hacia el prota, ya que ella ya estaba enamorada de él e incluso hizo muchos sacrificios para estar con él, entre mucho más pero no quiero hacer spoiler para los que no han visto el anime. ¿Qué opinas del cambio del jamón por los stands en Jojos Bizarre Adventure? No tenía ni puta idea, ya que no me visto más allá del segundo arco, pero gracias por el spoiler, cuando vea cómo hacen uso del stands daré mi opinión, agrego una cosa más, ya amenace de muerte a más de medio mundo que ha leído el manga de Jojo, así que ni se les ocurra hacerme spoiler. ¿Cuál es la muerte más injusta de un buen personaje de anime o manga? Hay cuatro, la muerte de Otonashi de Angel Beats, la de Lancer de Fate Zero, Dios ese Kiritsugu se pasó de culero, la de Siegear de Raymaster y la de Manjius de Fullmetal Alchemist. ¿Cuál personaje es menos mierda Naruto Uzumaki o Goku? Pues aunque Goku sea más idiota, Naruto se me sigue pareciendo una mierda de protagonista. ¿Te disgusto un anime que la mayoría de personas crean que es bueno o genial? Zero no Tsukaima, muchos, lo aman e idolatran, mientras que yo lo aborrezco como no tienen idea. En el mierdero Naruto, ¿tú crees que al igual que Tobi se volvió bueno cuando Naruto le dijo que era igual a él, Madara se volverá bueno cuando Sasuke le diga que es igual a él? Pues puede ser, apuesto que cuando vaya a estar por ser vencido se remiga de sus errores o alguna mariconada así. ¿Te gusto un anime que la mayoría de personas o tú mismo crees que es mierda? Shakugan no Shana, el anime es muy malito en varios aspectos, pero me gusta, tampoco para ponerlo en un altar, pero si de alguna u otra forma me agrado, aunque acepto y reconozco las críticas de que es mierda. ¿Cuál es el hombre de Yo-Yo Bizarre Adventure, ¿es el que luce más afeminado? Josep Yo-Star travestido mexicano. ¿Cuál es el significado que tú entiendes de estos? Personaje profundo, historia profunda, trasfondo de personaje. Las dos primeras van muy de la mano, por lo que medio sé, igual y estoy equivocado, son sobre, temas que te hacen pensar, reflexionar de lo correcto e incorrecto en los acontecimientos y acciones de la serie, igual puedes hacer algo malo, pero a la vez eso traiga paz al mundo o algo así, en la última vendría ser el pasado que ha tenido el personaje, donde sabemos sus experiencias de vida que ha tenido, así como fue que llegó a ser lo que es en la actualidad, creencias, motivaciones, etc., lo siento no sé explicar tan bien esas cosas. ¿Has visto Mao Shojo Madoka mágica? Y si es así, di cuál es el orden de las cinco chicas mágicas según cuál es la que más te guste a la menos te guste. Homura, Sayaka, la pelirroja, Mami y Madoka. ¿Cuál grito de guerra es más épico? Esto es Esparta. O el de Dio muda 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 muda. El muda de Dio Brando es épico, además que su Seiyu le da ese toque tan genial. ¿Cuál es el peinado en el anime barra manga que es más mierda y el que se ve más genial? No recuerdo muy bien pero creo que sería el del señor 3 de One Piece y Serena Tsukino y pues de mejores no tengo un favorito en especial pero me agrada en cierto punto el de Sanosuke de Samurai X. ¿Qué pasaría si la adaptación de la pelea de Meru en contra Netero a anime no es épica? Pues planearía un acto terrorista contra Matt House, porque no sería posible que un estudio como el suyo hicieran esas pendejadas, se lo pasaría a Pierrot, pero no a Matt House, aunque en si dudo que la cague, en si seguiré esperando varios meses para esa pelea. ¿Has notado antes de hacerte esta pregunta que en Jojos Bizarre Adventure hay algunas estrategias demasiado convenientes o sacadas de la nada? Un ejemplo de eso es la parte en que Strais le dispara con su ojo a Jojo y lógicamente le disparo a un espejo que lo reflejaba de un espejo que estaba sin ninguna grieta. Pues de alguna forma si es algo ridículo, aunque conveniente para Josep, ya que sabemos que ese tío tiene un chingo de suerte en sus peleas, lo cual también me hizo recordar a una pelea de Yusuke contra Hiya de Yu Yuakusho, donde uso lo mismo del espejo, aunque este tiene más sentido, pero en si no me jode tanto ese recurso que se utilizó. ¿Qué es menos mierda Naruto o Naruto Shippuden? Difícil ambos están muy igualados, pero creo que le rescato más cosas al primer Naruto como varias de sus peleas. En el anime barra manga ¿Cuál es el personaje más bondadoso y mejor persona de todos y cuál es el personaje más malvado? Quizás sería Edward del Rick de Full Metal y de Villanos de Obrando de Yoyo que era maldad pura, así como Freezer de Dragon Ball. ¿Cómo te empezó a gustar el anime y manga? El anime desde niño cuando en TV Azteca de México transmitía Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Las Aventuras de Fly, Slayers, por el bloque de Karitele, posteriormente Dragon Ball, Digimon y Pokémon y con el pasar de los años comencé a buscar títulos parecidos a los anteriores y digamos que One Piece fue el primer anime que vi subtitulado y de ahí comenzó este pasatiempo. ¿Quién gana en pelea de intelecto entre LDD de Ad Note contra John Cramer de Shaw? No he visto el segundo anime, así que no te podría responder correctamente. Y bueno con esto último termina este largo especial de sección de preguntas y respuestas, espero les haya gustado y se hayan divertido, como fue en mi caso, les agradezco de antemano a todos los que participaron y a los que no también. Con una pequeña reflexión de este aniversario del canal, donde me la he pasado muy bien en este poco tiempo que tengo en Youtube como Loquendero, en donde he tenido mis bajones y mis altas, donde la he cagado en varias ocasiones, así como problemas con Youtube, pero de una u otra forma he podido salir bien librado, agradezco mucho el apoyo de muchos camaradas y usuarios que les gustan mis vídeos, lo cual también me motiva a seguir dando varias de mis opiniones de gustos y disgustos de animes y otras cosas, por lo cual quisiera mandar un saludo a todos los que participaron en este especial, así como algunos amigos y usuarios como son Vol, Darkope 493, Empachi, X-Black Fiedrancer, Nishi Uzumaki, Kamiluk, Raidex 007, Stu 048, Telegaki 2426, Kumi 17200, Extreme 123DZ, y Limita, Komuro Senpai, Zion Dion, Alex Guns 1990, Miyaka Inomoto, Daarmaleno Senzu, Los Vaqueros Animax, Albedoc, The Exorcist 1995, Diego Rojas, Zankuk, Red Hat Polor, Fervotaku 82, Xenobius, Adric Turk, Superanime Japan, Pedro Conde, Mertoshiba 82, Axel Castro, Shizaya Dauter, Carnal SSS Carvajal Ruiz, Sombra Pérez, Dani Kun, Mar Díaz de Guzmán, Fernando David Ayala Velasco, Jovani Martínez, Matías Cortes Vargas, L'Kemperador, Introvertido 789, Axel Ibarry, Grimdeiko 611, Darian Rivera, Eduardo Rodríguez, Banana 1998, Raimei Miero Mitsuho, Xboxer 091, Tede Admen, Ferid Manx, Trenomar David, Metacnig, Luis Lira, Juan Flores Flores, Alfonso Lón 10, Kazuma Ryo, Veterano 347, Dejigoku 0, Ren 9262, Slapy 0173, Tita Marz, Texfernazx, XX Akasunax Noxasori, Hero 13376, XxMega Dark Angel 55XX, MR Conquer Tekkin. Y a todos los que les gustan mis vídeos, que no pude mencionar por falta de tiempo, o porque se me pasaron, pero aún así muchas gracias a todos por el apoyo. Este año estaré con todo, ya que tengo muchos proyectos que tengo pensado hacer, entre varios que ya terminé, aunque aclaro seguiré con mi edición de Movie Maker y Camtasia, ya que mi compu no aguanta el Sony Vegas, así que se tendrán que conformar con algo más sencillo, cayendo en lo decente, donde también ya vi la forma de bloquear mis vídeos en Japón, para que no me estén jodiendo las empresas japonesas de mierda. De los tops que se vienen son los de tops de sagas favoritas, chicas de anime, personajes favoritos, caricaturas favoritas, animes favoritos, muertes y momentos de anime, de críticas reseñas, las que tengo contempladas son las de Krono Kursade, Yu Yu Akuso, Kaminomi Shirusekai, Zero no Tsukaima, Greaton Izuka Teacher, una especie de parodia crítica a Fairy Tail, lo cual con cada pendejada de Masima, me da ánimos y material para hacer algo muy divertido, también la segunda parte de cliches de anime, que tuvo muy buena aceptación por parte del público, así que muy pronto tendrá su secuela, entre otro vídeo random que tengo planeado, otra cosa que se me ocurra. Pensaba ir a la TNT de la Ciudad de México para hacer un vídeo sobre ella, pero como no tengo efectivo, quizás sea un lugar más tranquilo como la Friki Plaza, aunque lo difícil será conseguir una cámara decente. Bueno para ya no hacer más extenso el vídeo lo termino aquí, espero y hayan sido de su agrado estos vídeos de especial del segundo aniversario del canal, esperemos poder seguir así varios años más, claro si es que Youtube y la posible escuela lo permite, bien esperen los futuros vídeos para este año, puntúen el vídeo, así como sus comentarios, se despide el loquendero independiente Jin-Yan Kenichi, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo!